¿Cómo frenar al soltar el acelerador en Dirt Rally 2.0? Si quieres que cuando sueltes el acelerador el coche frene de manera automática sin tener que tocar tú el freno, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes configurar o cómo puedes activar esta opción. Lo que tienes que hacer, si estás en la pantalla principal, tienes que ir a opciones, si estás en medio de una carrera o de una prueba, simplemente paras la partida y entras en opciones. Ahora que estamos todos en opciones, tienes que ir a ajustes de juego. Cuando estés dentro de ajustes de juego, tienes que bajar hasta la opción Frenar al soltar el acelerador. Como puedes ver, la tenemos aquí. Simplemente lo tenemos que configurar. Luego, recuerda, antes de salir, darle a Aplicar. Y ahora, si por ejemplo yo acelero, aunque voy en quinta, si yo suelto, el coche automáticamente se frena. Y así sería. ¡Hasta la próxima!